Hola gente bonita, se me antojaron unos ricos hot cakes de chocolate con Nutella, como ven? Miren que delicioso se ven, se me antojó con un cafecito bien rico, me encantaron como quedaron, espero que los preparen ustedes Necesitaremos dos tazas de harina de trigo normal, enseguida vamos a agregar dos cucharaditas de royal Una cucharadita de bicarbonato, cuatro cucharadas soperas de azúcar, una pizca de sal y 50 gramos de cocoa Hershey Vamos a revolver los ingredientes, un poquito, ya que están revueltos agregamos dos tazas de leche Revolvemos y agregamos dos huevos, seguimos revolviendo y agregamos una cucharada de vainilla Revolvemos bien y al final agregamos dos cucharadas de mantequilla derretida Revolvemos otra vez bien, mezclamos bien Y ya en un sartencito con mantequilla calientita, agregamos un cucharón de la mezcla Ya que esté con las burbujas, lo volteamos y listo Los decoramos con la Nutella o tu Toffee preferido Quedaron deliciosos, se los recomiendo, espero me regalen un like y me sigan Gracias por ver